Hola y bienvenido al canal de Tony. Estoy jugando a Seaport. Continúo con la aventura en este juego de barcos para seguir avanzando. En el evento necesito explorar nuevas tierras. Para ello, mando mis barcos llenitos de marineros. Y ahí está. Sigo con el evento de la regata. Hora de navegar en esta competición de 20 capitanes. Habrá una recompensa especial. Es muy importante organizar la flota de barcos no sólo para los contratos, sino para recoger recursos y encontrar naufragios. ¡Gracias! 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 Y sigo recogiendo recursos en mi puerto, en el muelle principal. Pongo a trabajar todas las fábricas de la ciudad. ¡Hay nueva lista de tareas de capitán! Sigo recogiendo toda la experiencia posible para subir de nivel. Esto me hará desbloquear nivel del ayuntamiento, que realmente es el que manda en este puerto. Y luego poder mejorar los demás edificios. Para seguir avanzando en el evento, necesito explorar nuevas tierras. Para ello, mando mis barcos llenitos de marineros. La flota de barcos. arcos no solo para los contratos, sino para recoger recursos y encontrar naufragios. ¡Toma ya! Listas de tarea del capitán completas. A este magnífico juego suelo entrar a jugar cada cuatro horas. Pongo a trabajar todas las fábricas de la ciudad. Sigo recogiendo toda la experiencia posible para subir de nivel, esto me hará desbloquear nivel del ayuntamiento que realmente es el que manda en este puerto y luego poder mejorar los demás edificios. Para seguir avanzando en el evento necesito explorar nuevas tierras. Para ello, mando mis barcos llenitos de marineros. ¡Gracias! ¡Gracias! Es muy importante organizar la flota de barcos no solo para los contratos, sino para recoger recursos y encontrar naufragios. ¡Vamos! No, 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 no! ¡Y sigo recogiendo! recursos en mi puerto en el muelle principal pongo a trabajar todas las fábricas de la ciudad sigo recogiendo toda la experiencia posible para subir de nivel esto me hará desbloquear nivel del ayuntamiento que realmente es el que manda en este puerto y luego poder mejorar los demás edificios voy con el siguiente contrato de este personaje es muy importante controlar la capacidad de los almacenes y para vaciarlos se puede utilizar la villa del mercado es muy importante organizar la flota de barcos no sólo para los contratos sino para recoger recursos y encontrar naufragios y sigo recogiendo recursos en mi puerto en el muelle principal pongo a trabajar todas las fábricas de la ciudad sigo recogiendo toda la experiencia posible para subir de nivel esto me hará desbloquear nivel del ayuntamiento que realmente es el que manda en este puerto y luego poder mejorar los demás edificios nos vemos en el próximo vídeo Es muy importante organizar la flota de barcos no solo para los contratos, sino para recoger recursos y encontrar naufragios. Y sigo recogiendo recursos en mi puerto, en el muelle principal. Pongo a trabajar todas las fábricas de la ciudad. Objetivo cumplido. Así está la tabla de clasificación. Me prepararé para hacer más contratos, pero eso lo iremos viendo en próximos capítulos. De momento lo dejo aquí por hoy. Espero que te haya gustado el vídeo. Te animo a que no te pierdas la serie, porque sigo jugando e investigando Seaport. ¡Hasta luego!